Nos escuchan por la aplicación, tanto en Play Store como en Google Play, por todos los sistemas operativos que quieras tener y puedas tener en tu celular para escucharnos donde quiera que estén, ¿no? Hoy es el día del himno nacional argentino. Esa canción patria que se celebra por la Asamblea de 1813, que lo sancionó como el himno nacional argentino. Fue escrito por Vicente López y Planes en el año 1812 y compuesto por Blas Parera un año más tarde. ¿Y vos estuviste haciendo una presentación? Sí, ya son dos años consecutivos que me convocó la policía de la provincia y estuve en el Día del Policía actuando para ellos. En este caso, este año que pasó, fue cantando el himno allí en Espacio Quality y el año anterior fue en el Luxor, si no me equivoco, haciendo unos, con la banda de la policía, todos unos cuartetos hechos con la banda. ¡Mirá! ¡Ah! ¡Qué lindo! Y bueno, este año pasado fue súper emotivo, porque vos lo ves a los policías ahí con su vocación, su uniforme, todos reunidos en un solo lugar y salir a cantar el himno. Estaba el ministro de Seguridad, estaba el, bueno, la mayor del gobierno. Y es una canción que no te podés olvidar. Sí, me temblaban las piernas. Yo me acuerdo, Estela Raval una vez estaba en su sala. No, no hay forma de vierte. Y se olvida el himno, es que la raval. Y es que vieron que yo me equivoco con las letras. Pero el himno es como que, lo he cantado tantas veces en el colegio, ¿sabes? Que no hay forma. Y en Nocheros creo que le pasó una vez. A Tengo los Aires en... Puede ser, sí. El problema con las canciones tan populares y tan conocidas, que todos sabemos, es ese, es que por ahí, viste, te equivocaste en algo y chao. No, la complica. La complica. Estoy viendo un último momento de Hernán Domínguez, bombazo de televisión. Sería bueno que venga el micrófono y nos cuente de qué se trata. Estoy viendo el logo de Cuarteto.com, Canal 10, Ideas HD. El fin de semana, se ve el sábado. Será algo que nos contó. Ah, bueno, sí, ya lo puso el rey en Córdoba. Pero dí. ¡Planeló! Usted es pelotón. No, pero bueno, no quería. La vida sin música. Pensaba que estaba poniendo suspenso. Esa puso Domínguez, ¿eh? ¿Qué le pasa? Llega el baile a tu casa, gente Te van a transmitir tipo desde la medianoche Hasta las 2 de la mañana De 23.30 a 2 de la madrugada En vivo de los estudios de Ideas Hacia de Dios Quiero venir a Canal 10 Para que todos hagan la previa Bueno, ahora no se sale, pero bueno Es una especie de salida virtual Con toda la movida que se está armando Con todos los lives y demás Tanto en redes sociales como en Canal 10 Bueno, volviendo al himno que yo me fui Porque vieron que yo picoteo Te voy a sacar ese celular Así que bueno Se les ocurrió a ellos para el día del himno nacional Hacer una Como una amenaza a través de las redes Y bueno, tuvo repercusión Gracias a Dios en muchos medios Me escribió el ministro de seguridad De momento veo el video Y digo, para, para, ¿qué? Con esa gente Estamos en 40 En su momento hablamos de yo cantarlo En mi casa, la banda Pero era complicado para ellos La banda de la policía A distancia No es lo mismo que cuando yo, por ejemplo Grabo distancia Yo en mi casa hay un piano De toda la banda Y el himno que tiene que ser perfecto Así que dijimos Vamos a usar las imágenes Este, del año pasado Y bueno, fue como una iniciativa Para que el patriotismo Nos aflore a todos A la distancia Y cada uno en su casa Cantar el himno a las cero horas Acaban llegando mensajes Dicen, hola Coqui Vos sos mi himno Dice, escucho una canción tuya Y me paro Ah, menos mal No, pero viste cuando No entendí Sí, sí, no, no Es tu himno Me voy a parar Me voy a parar Porque está cantando Coqui Te pone la mano en el corazón Mica presente como siempre En mi caso es al revés Mi mamá me pide ayuda En sus tareas de la facultad Y además tengo que hacer Los trabajos de mi carrera Súper divertida esta cuarentena Y por el que ahorita como Dudando Porque estamos preguntando a la gente ¿En qué te hiciste especialista En esta cuarentena? Los niños o los Los más jóvenes Pero es que los más jóvenes Por ahí la descosen fácilmente Con el tema de las computadoras Y todo A mí mi hijo viene Y me dice Tú, tú, tú Es así Por ejemplo A mí no tengo hijos Pero viene mi sobrino Y me dice Sí, explícame las sales Yo era la mejor alumna de química Y yo hoy no sé lo que es una sal ¿Te olvidaste? Chicos, no sé lo que es una sal Ahí mismo buscas en Google Exactamente Acá dice Mariana Yo me hice especialista En el arte amatorio Mi pareja descubrió Una nueva guerrera en la sala ¡Qué bien! ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡Goki Ramírez!